¡Sanar! Ahora que ya pasó un tiempo lo puedo contar Porque Es lo contrario Fabio Necesita ser feliz solo Para ser más feliz Si vos al final Del programa La gente no sabe estas cosas de la tele Primero tirás la tanda Los programas tienen prohibido tirar tanda al final ¿Por qué? Porque cuando vos tirás la tanda La gente hace zapping y se le va Le planchás el programa al que viene Le planchás el programa al que viene Entonces si vos guardás la tanda para el final Se le enfría y el que empieza empieza mal Entonces lo que hace El conductor que hace eso Quiere medir él y que no diga el que sigue Y cagarlo al otro Y si encima entregás tarde Yo tampoco te lo decía para tirarle tierra Si lo haces una vez no es nada Si lo haces todos los días El otro empieza a sospechar que lo está cagando Y vos la verdad Esto también hay que decirlo Cuando trabajabas en televisión Estabas mucho más tenso Que después Si no me enojo nunca No te enojas nunca Es el nuevo navarro El tercer navarro El herbívoro El vegano La tele hace mucho daño La tele saca Feas cosas De hecho ¿Cuándo vuelves a la tele navarro? Mañana Salvo que tengas Si yo les contara a las personas Que este año me han pedido Que vuelva la tele No, bueno, ahora contalo Dale, no me vas a tirar así el título No, dale No seas agredita No sé por qué Porque me parece que tiene que ver con una franja etaria Son personas que tienen una edad que hacen que sigan viendo la tele Ahora, ¿hay alguien que no tenga un celular en Argentina? Que no me pueda escuchar por radio, ver en YouTube, todas esas cosas que uno hace El último que yo sabía era Parrilli Después Sin celular Todos tienen celular El año que viene voy a hacer YouTube todo el año Perfecto Todo el año Una vez por semana voy a hacer un programa en una editorial Y si lo querés ver está ahí, qué sé yo No sé Decime quién te invitó a la tele Dale, Roberto Yo te digo canales y vos me decís si te invitaron a volver No, no, pero que los canales me hayan pedido Eso sucede y yo lo cuento Pero personaje de la política muy, 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 muy Altos, 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 altos Y se me dice dale, Roberto ¿Vendés a hacer televisión? Muy, 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 muy alto Hay una sola en la Argentina Muy, 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 muy alto Hay una sola El resto más o menos vuelan todos Me ha visto un gastado, viste Parece que vamos a hablar de otra cosa Claro ¿Qué hacen el entry? De repente hay cuatro cámaras y te prenden las luces Aire Y yo voy a decir No, déjame joder Es lindo ese programa igual Que invite gente a comer asado Te lo voy a hacer el año que viene en YouTube Cortame la música, Juano Ponemos un último momento O algo terrible que indique que estoy pasando un momento insoportable Con esa creatividad que no tienen los gerentes de tele Yo la voy a tener para un canal de YouTube Y vamos a hacer un montón de cosas que la gente la pase bien Mirá, todo muy lindo, todo muy lindo con tu tono amistoso ¿Por qué viene el amigo Eduardo y el no amigo Viale? ¿Por qué hacen un show? Hacen un show Están todo el tiempo haciendo un show La televisión es eso Es entretenimiento Es aburrido que un tipo se pare adelante en Wall Y lea lo que dice un documento Eso no va más No va más Y lo que no va más tampoco Lo que no va más tampoco Es conducir un programa de radio Mientras te están apretando los directivos del medio en el que trabajas Como me está pasando en este momento Que mientras Navarro ¿Quién? ¿Por qué? Me habla con un buen tono amistoso Y me tira buena onda Su oscuro ladero Mariano Mogni Su oscuro colaborador No me muestren Yo no quiero ver nada Yo no quiero ver nada No me muestren El monje negro del destape Me manda un mensaje Mientras yo estoy al aire Que me dice Tengo la foto No me la hagas mandar En estas condiciones Trabajar Hacer periodismo Tener un compromiso Si vos te imaginás ese asado Imaginate Cinco o seis personas Comiendo un asado Y hablando de política ¿A quiénes pondrías en esa mesa Que la gente quiera ver Y escucharlos pelearse? Ah no ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? ¿Cómo armarías esa mesa? Perfecto Mira yo te digo la mesa Yo te digo la mesa Yo te digo la mesa Te digo la mesa El quincho lo pones vos Porque sos el conductor del programa ¿Está? Sí Es asado en lo de Navarro Como la cocina del gato Pero asado en lo de Navarro Ahí está Bien Van de invitados Pero es política No es para hablar de Política, política, política Como hiciste la última película Política Política Van Aníbal Fernández Muy buena Bien Aníbal Fernández Juliano Di Tulio Uy que lindo se está poniendo Guillermo Moreno Ah bueno Pero es que es antiperonista ahora No 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 De ninguna manera De ninguna manera Está contra Cristina Nosotros Que está contra Cristina Está envedado Pum Está envedado Bueno pero es un asado Soy el dueño del circo Loco yo Un asado no se le niega El ticho es mío Me llevo la pelota No 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 Se comparte Se comparte Aparte para Para el show televisivo Me creo que es una buena Una buena mezcla Y me falta Alguien más Que podría ser Bueno pero alguien también Que se yo Un No se Un saborido Claro Un grieva Claro Eso estaría Eso estaría Ah no bueno Y daddy Y daddy El peronismo sentado ahí Y daddy Vos presentás Viste como Mirta presenta Ahí en aquella silla Está sentada el peronismo Y daddy Perfecto Tiene la cara El perón Tiene todo Viste Si 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 ¿Quién no lo va a ver? ¿Quién no lo va a ver? ¿Quién no lo va a ver? Roberto Navarro En realidad Tenemos que hacer Un podemos hablar nuestro Que vaya cambiando la mesa Vos haces el asado Yo tengo un par de ladero Que se llame PH No que se llame Podemos hablar Pero no tenemos ganas O ponle el PH Yo tengo un par de ladero ¿Entendés? Podemos hablar Pero me tienen las bolas llenas Bueno llega Mariano Mogni A la radio Y yo no voy a hacer más Este programa En estas condiciones Yo con la present Yo con él En el estudio No trabajo más Yo no lo vi Yo no lo vi No me voy a dar vuelta Para verlo Es muy fuerte ¿No? Viste porque hacemos El policía bueno Y el policía malo No hacen el policía malo Y el policía peor ¿Por qué tiene una libretita? Está en el estudio En este momento El policía malo Y el policía peor Eso Así se dividen los roles Yo le pedí que ponga gorda Mientras tanto Te digo Juan Tomala Que llegó una pizza Ah bueno El policía Es muy de comer pizza Chopi B Mirá Mientras sigas acá Voy a tener que contar Todas las apretadas Que me has pegado Y se fue Mirá como se fue Mirá como se fue Se fue Porque sabe Sabe que tengo Pero mensajes Que lo hunden Que lo hunden Hasta el sótano Las apretadas Que yo he recibido Porque claro Te hacen esa Te llaman Roberto Pepe Que bueno lo que hiciste Me encantó Me cagué de risa La gente te adora Y después el otro Te manda un mensaje Nunca más Se te ocurra Decir eso Y es como ¿Quién está conduciendo esto? Realmente En fin Bueno ¿Podemos decir Que es el primero Que te censuró? Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas ¿Podemos decir Que si no te hubieras censurado Nos hubieran echado antes? Pero es muy probable Sin lugar a dudas Podemos decir también Que es el que hacía Los Graff Cuando Bueno ¿No? Y ese Y ese Y ese precio Lo pagas vos Navarro Porque él no decía Que eres verguita Lo que Lo decías vos No Es una peor Colas Para recibir leche Y él no paga El costo Lo pagas vos Roberto Porque después El meme El meme es tuyo ¿Sabés? Era un grotesco Eso Eso era Gazaya ¿Viste? Siendo Era más corona Más corona Que Gazaya Porque Estábamos Payando las colas De en serio De la gente Que estaba Colas para recibir leche En leche Muy bien Y él era el toque de humor Que le ponía El humor negro Este era El hambre cero De verdad Pedazo de hijo de puta También pasó Eso se me escapó Se te escapó No Yo creo que no Yo creo que se garantizó La temporada De mar de placas Y lo llegaban a echar Decía Tetánic Colas para recibir leche Vos sabés Que cuando yo salgo del aire Nico me dijo Más pino Pasaste tres pueblos Volví un poco Estamos todos Me estaban disparando Sí Y vos Estás Que no me importa Salgan de acá Hijas de puta Y bueno Está bien Pasó lo que tenía que pasar Oye ¿Algún plan para el fin de semana? No fue bien Y mañana tengo un acto En la Plaza Mateo En La Boca Con el compañero Santoro Vamos De una Lo voy a apoyar Falta una semana Para las elecciones El domingo va a estar Con Ofelia También creo que acá En La Mafalda Ah Qué bueno Qué bueno Porque lo vamos a apoyar Todos ¿No? Obvio De una Es el candidato De una Ahí está Y el domingo A ver a mi nieta Bien Buen programa Muy bueno Y lo del sábado también Una joda bárbara Qué joda viejo ¿Vos tenés nieta? No 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 Pero me voy a abrir una soda Chau 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 Eso es todo amigas